Saludos, tío Podcast Deportes en Canal 54, Pozo Blanco, en este lunes 6 de mayo. Buen fin de semana para el deporte pozolvense, este primero del mes 5. El Club Deportivo Pozo Blanco goleaba 4-1 al Boyullo en el último partido como local del equipo que dirige Antonio Jesús Cobo. En el partido de ida de las semifinales de la Copa Diputación de la Segunda Andaluza, el Club Deportivo Peña Los Leones dejó escapar vivo a la Palomera del Naranjo. Tras empatar a cero en la tarde de ayer, los de Sarajenalli no aprovecharon las numerosas ocasiones de gol de la primera parte. El pase a la final, el próximo domingo, en el Parque de la Asomadilla. El Club Deportivo La Descarga cerraba la fase regular de la Copa Diputación de la Tercera Andaluza Senior Guadiato Los Pedroches, con una goleada al Dos Torres, 5-0. El equipo de Marci Castro ya estaba clasificado para semifinales desde hace una semana. El equipo de la Gimnasia Rítmica de Pozo Blanco obtuvo un quinto puesto en la Rambla en su tercera cita competitiva de la temporada. El conjunto alevín participaba en esta tercera fase del Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica Corduba, con tan solo cuatro gimnastas, debido a la comunión de una de las componentes del equipo, realizando un buen trabajo sobre el tapiz del pabellón rambleño, tras haber tenido que adaptar el montaje a esa circunstancia. Pero la igualdad entre los siete conjuntos que componen esta categoría, relegó del podio, en esta ocasión, a la gimnasta pozoalbense. El quinto puesto ha obtenido satisface a los técnicos del club, tras valorar lo realizado por el conjunto alevín y máxime, teniendo en cuenta que está comenzando esta aventura gimnática y hay mucho margen de mejora. Ciclismo. Ayer el equipo On Low Tradiscore, el corre, estuvo disputando una de las pruebas más espectaculares por sus paisajes, y de las más duras del circuito Open de Andalucía de Maratón, la séptima Despeñaperro, MTB Puerta de Andalucía, en Santa Elena, en el Parque Natural de Despeñaperro. José Manuel Jiménez, se subía al cajón, segundo Máster 50, e Ignacio Cantero Galvi, cuarto Sub-23. Más de ciclismo. El equipo Medina Bike Clima Sol Vidal, estuvo en las casas de Don Pedro en Extremadura. Este pasado fin de semana, los hermanos Agudo, Triana fue cuarta promesa, José Carlos subió al cajón, tercero principiante, y Manu Cochero, primero promesas. Pesca Deportiva, este pasado fin de semana se celebró en Villaverde, Sevilla, el Campeonato Andaluz de Pesca en Agua Dulce. Con estos resultados, para los integrantes del Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco, Sara López Rubio, en la categoría U15, se ha clasificado para el Campeonato Nacional, que se celebrará el próximo mes de julio, en Mérida. Junto a ella, también se clasificó para el Nacional, Adrián Moreno Pérez, en la categoría U20. También han participado en este Campeonato Andaluz, Laura López, Javier Muñoz e Iván Rodríguez. A Méndez José Antonio de la Fuente, en la categoría U25. Y hoy comienza la fase final de la Liga LED, que se llevará a cabo en Málaga, hasta el próximo miércoles, en la ciudad deportiva Carranque Javier Inbroda. Hay distintas modalidades deportivas, en la de Fútbol Sala, suerte para el equipo del Colegio Ginés de Sepúlveda, que están en esa fase final, junto con los equipos del Colegio Sebastián Vázquez García, de la Puebla de Guzmán, en Huelva, Nuestra Señora de las Mercedes, de la línea de la Concepción, en Cádiz, y el Colegio Torremar, del Toyo Retamar, de Almería. Suerte para las chicas del Colegio Ginés de Sepúlveda, que dirige Xara Genay. El Club Deportivo Pozo Blanco cerró la Liga 23-24 como local de la mejor manera posible, goleando por cuatro goles a uno al Boyullos, que se adelantó en el marcador en los primeros compases del partido. Cobos introdujo cuatro cambios en relación con el equipo, que empataba el pasado miércoles en Puente Genil. Manu Moya entró en el once de partida, tras resentirse Rafa Manosalva de su lesión en el calentamiento. Valentín León, uno de los destacados del partido en la mañana de ayer, y Kaká, que ocupó el lugar del sancionado Iván Vela. En frente, el Boyullos, y al inicio de la jornada, le faltaba un punto para certificar matemáticamente la permanencia. Las primeras llegadas a la portería contraria corrieron a cargo del equipo boyullero en el primer minuto con este remate desviado de Rico, y en el minuto dos llegaba el 0-1. Quique Padilla remataba al fondo de la red este centro del lateral zurdo Pepe. La reacción del Club Deportivo Pozo Blanco no se hizo esperar, y cinco minutos más tarde, León bota este saque de esquina, que remata al fondo de la red Miguel Sánchez. En el 13, otro centro de León, Valentín remata fuera. En el minuto 20, una falta botada por Miguel Sánchez, la remata el argentino Moli fuera. Y en el 26, el centro de Ángel García lo remató a Abraham desviado. Hasta el minuto 31, no volvió a acercarse a la meta pozo alvense el boyullo. El centro de Rico no llega a rematar al rubio, y dos minutos más tarde, a balón parado. La falta de Rico se marcha fuera. Jugada para la polémica en el minuto 34. La parroquia pozo alvense pidió penalti por estas manos de Ramírez. El partido estaba vivo, y en el 40 llegaba el 2-1. Jugada por Banda Izquierda, centro de Samu y Abraham. Aloja el balón en el fondo de la red. Décimoquinto gol de Abraham. La ultimación de la primera parte, este remate de Feria, que para Barea. Con 2-1 se llegó al descanso. La primera llegada a la portería contraria en el segundo acto, corrió a cargo del club deportivo Pozo Blanco, en el 49 con este centro de Ángel García, y remate de Miguel Sánchez fuera. En el 52, el sevillano Kevin Manuel Moreno, la peira, anulaba este gol a Zara, por fuera de juego. Tras centro del omnipresente ayer León. Y en el 63 llegaba el 3-1. De nuevo el de Hinojosa, pone este centro al área. Mal despeje del portero Juan. Y Molina, atento al rechace, se adorna dentro del área, para hacer el tercero del equipo pozoalbense. Dominaba el club deportivo Pozo Blanco en el 67. Otro centro de León lo remata en esta ocasión Cacafuera. Y en el 70 llegaba el cuarto del equipo pozoalbense. Un córner que bota León. Y Hugo Fuentes Izquiano remata al fondo de la red. El gol encajado espoleó momentáneamente a los bollulleros, que en el minuto 75 tienen esta llegada por banda derecha, con disparo de Lucas fuera. Y un minuto más tarde, desde el afrontar del área Rico, probó a Barea. Detuvo el cáncer vero pozoalbense. En el 77, hay este centro de Moli. Remata Valentín fuera. Y a balón parado, el capitán Chama ensayó faltas que se marchó fuera. También a balón parado, buscó el quinto del club deportivo Pozo Blanco en el 81. Esta falta que bota Ángel García y remata fuera Zara. Los últimos minutos del partido fueron muy movidos. En el 85, remate blandito de Chama, que para Barea. Un minuto más tarde, turno para Ramírez. Su remate se marcha fuera. La última acción de ataque del partido en el minuto 89. A balón parado, una falta que bota León. Y remata Manu Moya fuera. A las órdenes, de Moreno La Peira, del colegio sevillano, que mostró cartulinas amarillas solo a los jugadores del club deportivo Pozo Blanco. Abraham Samu, Miguel Sánchez y Manu Moya. A sus órdenes, el club deportivo Pozo Blanco formó con Barea en portería. Ángel García, Cacá, Manu Moya, Samu. Jesús Márquez en el 71. Molina, David García. Fran Gómez en el 71. Miguel Sánchez, Hugo en el 65. León, Valentín y Abraham, que lo sustituyó Zaran en el 46. El Bollullos Club Fútbol formó con Juan en portería. Pepe, Charlie, Sotero, Antonio José Ramírez, Chama. Feria, sustituido por Lucho en el 58. Rico, Fernando en el 83. Rubio, Lucas en el 58. Y Ricky, Rapa en el 26. Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada del grupo décimo de la tercera federación. Diputado en el estadio municipal Nuestra Señora de Luna. En la mañana de ayer, ante unos 600 espectadores en los prolegómenos del partido, se le hizo entrega a uno de los capitanes del Club Deportivo Pozo Blanco, Ángel García, de una camiseta conmemorativa de sus 300 partidos en el Club Deportivo Pozo Blanco, que cumplió hace dos jornadas en Sevilla. También le rindió homenaje a las madres de los jugadores el primer domingo del mes de mayo, Día de la Madre. Gracias. Vamos ahora con las colaboraciones de los técnicos en sala de prensa. El primero en acudir fue el segundo de Manuel Jesús Leal Alcántara Schuster. Nos ha puesto de cara, nosotros sabíamos el campo donde veníamos, un equipo que está con la flechita hacia arriba, nosotros ahora mismo la tenemos hacia abajo, y un equipo agresivo, balón parado por arriba, y bueno, se ha puesto el partido de cara, y la primera que han tenido ellos, un córner, no es por poner excusa ninguna, pero vemos que falta aclarar al portero, pero bueno. Y a raíz de ahí ya nos ha costado, nos ha costado porque no hemos ganado las segundas jugadas, nos han dividido, hemos perdido por dentro de la vez y nos han matado por fuera. Y nada más, de aquí también, antes que nada, pues felicitar al Pozo Blanco por el partido y para que tenga suerte en esta bonita liguilla. Con el 1-1, parecía ya que su equipo, esa presión del Pozo Blanco después del empate, se la estaba quitando un poco de encima, estaba empezando a llegar más al área de Barea, pues llegó el gol de Abraham también, que yo creo que ha sido ya el segundo mazazo del partido. Bueno, sí, tuvimos ahí unos cinco minutitos, porque bueno, nos dolió un poquito el empate, después la tuvimos, tuvimos un pase filtrado de Ale Rico, que Ale Rubio no llegó por poco, tuvimos otro balón parado, y después nuevamente, pues te llega otro pasazo, ¿no? Ya repito, sabíamos el potencial de ello por arriba y eso es lo que estamos pegando. Muchas veces, no es el caso de este partido, pero perdemos el partido por demíritus nuestro más que por acierto del contrario. Y en este caso, pues hoy nos damos una derrota abultada que yo creo que este equipo no se lo merece por lo que viene haciendo esta última jornada. Aunque alguno vendiera humo, el equipo está hecho para lo que está hecho, para salvar la categoría. Hoy se ha salvado la categoría como no quisiéramos nosotros, gracias a otros resultados, ¿vale? Bueno, gracias también a nosotros porque tenemos los puntos que hemos cogido. Pero la temporada no ha sido fácil desde julio que empezamos. Como bien sabe, hemos tenido que entrenar fuera de nuestros estadios, muchos abonados menos nos han sacado su carnet porque no sabíamos dónde íbamos a jugar. Muchas dificultades. ¿Qué pasa? Que cuando está en dinámica positiva, pues todo viene bien, todo, tengo valores de entra porque en la primera vuelta yo creo que con este mismo equipo somos superiores. Y en dos balones parados, uno en propia puerta y otro, una falta casi de medio campo, pues nos ganan, ¿vale? Y sí, y ya en la segunda vuelta hemos estado muchas veces, muchas veces, casi todas las veces más cerca de la victoria que del empate, incluso de la derrota. Pero cuando no se está, no se está. Hoy venimos también con muchas bajas que tampoco hay que tenerlo en cuenta porque los chavales que han estado, pues han estado iguales o mejores que los que están en casa. Pero es así. La realidad es que nosotros solos, cualquier equipo está en primera edición. Cuando no te viene la corriente a favor, pues te cuesta trabajo motivar a los chavales y te cuesta trabajo sacar los partidos y te devuelve todo en contra. ¿Sorprende que el Pozo Blanco esté a esta altura para jugar la fase? No, no me sorprende. Yo creo que es un equipo que sabe muy bien lo que quiere, muy bien trabajado. Yo creo que a lo mejor puede ser de los que menos individualidades tenga, pero como equipo sabe lo que tiene. Y nosotros, aparte de mirar a nuestro equipo, que es lo que nos interesa, también vemos a rivales. Y todos los partidos, la agresividad, balón parado, están por mérito propio. Aquí no se regala nada. Si ellos están ahí, guste más el juego, guste menos, están ahí por mérito propio. Y eso hay que alabarlo a este grupo de jugadores y a su entrenador. ¿En cuanto a la categoría de líneas generales, al grupo, cómo lo ha visto? Pues la categoría, ya te he dicho, nosotros, si hubiese corrido un poquito la suerte a favor o no hubiésemos tenido tantos errores, yo no sé si ahora mismo hubiéramos estado, igual que el Pozo Blanco, hubiéramos estado el sexto o el séptimo. Pero te puedo decir, ¿dónde empezó el Coria? ¿Dónde está? Mira dónde este peor cartas y dónde está. El Ceuta empezó abajo y mira dónde está. El Jerez empezó abajo y dónde está. Es una categoría tan igualada que en el momento que deja de remar, te queda atrás y aquí no se regala nada y hay que pelear todos los partidos, todos los puntos y todos los minutos. Al Pozo Blanco lo veis con un porcentaje, al menos el 50% de poder conseguir el ascenso. Ya hay que ver los rivales y hay que ver también los rivales que se enfrentan y después los partidos, la liguilla muchas veces lo bueno que tiene es que están metidos ahí, están llegando con la flechita para arriba. No se van a meter, están metidos hace tiempo y no están ganando partidos, va a llegar con la flechita para arriba. Esto es un campo difícil para que venga y ellos donde vayan también les va a costar trabajo. Después los partidos en un eliminatorio pueden pasar a mil cosas. Bueno, pues la afición, nada, nosotros sabemos lo que hay, los que somos del pueblo sabemos cómo son, que nosotros tenemos que sacar resultados para que acuda más en masa, que hemos tenido hasta 800 y mil personas allí, ahora por diferentes motivos, pues normal, cuando el equipo no está en alza, pues a algunos les cuesta. Pues nada, decirle que el objetivo se ha cumplido, aunque en diciembre estaban o estaban algunos soñando, el objetivo se ha cumplido. Que la semana que viene tenemos un partido en casa bonito, con un rival bueno para cerrar la temporada y que nada, que nos apoyemos, que llenemos otra vez el Eloy a Vilacano y a pensar el año que viene que gracias a Dios vamos a estar en esta bonita categoría. Seguidamente acudía a la sala de prensa el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Antonio Jesús Cobo. Que era una de las cosas que estaban en juego hoy y queríamos conseguirlo. Aparte de que la victoria no era súper importante, una de las cosas que nos estábamos jugando era eso y creo que estábamos mentalizados de que era muy importante, que son cosas que a lo mejor no tienen mucha importancia a nivel clasificatorio y demás, pero nosotros nos hacíamos muchísima ilusión. Era una forma de demostrar y decirle a todo el mundo que este estadio tiene algo, que aquí es muy difícil ganar y que tanto la afición como el equipo y a lo largo de todo un año pues hemos y han demostrado que este equipo, que este estadio tiene una historia, tiene algo que nos ha ayudado muchísimo a conseguirlo y ese premio a mí personalmente me hace mucha ilusión y creo que también es una forma de brindarle un poco a la afición todo lo que hemos estado aquí durante el año. Es decir, nos habéis ayudado y hemos conseguido que sea un verdadero fortín, aunque tengamos que tirar de tópico y no me gusta mucho eso y que el que venga aquí ahora en el playoff pues sabe que va a tener que hacer muchas cosas bien si nos quiere ganar, ¿no? Entonces, creo que lo hemos conseguido merecidamente y para eso pues hoy había que hacer un buen partido y creo que el equipo pues lo ha hecho y merecidamente ha conseguido la victoria. Se comenzó como en Puente Gril, ¿qué pensaste en ese momento? Pues bueno, me fastidia especialmente muchísimo porque además es una acción que hay que defender mejor pero luego, bueno, momentos después ahí analizando un poco la jugada creo que ha sido un poco más mérito suyo que de mérito nuestro, ¿no? Porque tanto el balón en largo como el centro y luego el remate han sido muy buenos creo que estábamos bien colocados para defenderlo pero bueno, el equipo rival también juega y también hace cosas bien y este equipo pues tiene talento y en un momento determinado pues salen los jugadores que lo tienen y te pueden hacer esto. Pero bueno, creo que el gol del Puente Geni nos hizo aprender eso que esto no va a ser fácil y que hay muchos partidos porque si los quieres ganar pues te va a costar remontar porque lo vas a empezar por delante con el marcador y bueno, yo creo que desde ese momento hasta prácticamente el final del partido hemos hecho las cosas muy bien, ¿no? Y que por eso pues hemos ganado y además con un marcador que bueno porque también nos hace especialmente ilusión porque aquí en casa creo que ha sido el partido que hemos ganado con más claridad y eso pues también dice mucho, mucho, mucho de esta plantilla que a pesar de que ya habíamos conseguido la clasificación para el playoff aquí hay que seguir machacando y pelear hasta el final, hasta el último minuto, sea como sea el partido que sea, sea como vaya nos juguemos lo que nos estemos jugando o no y por eso dice mucho y bien de bueno pues de tener esa serenidad de saber que queda muchísimo partido y de que teníamos armas para poder remontarlo. El segundo, el tercer y el cuarto puesto están en juego, el primero y el quinto ya están claros. Aprovecho pues para mandarle mi más sincera enhorabuena a la Jerez por el ascenso, creo que sinceramente pues el mejor equipo y al final pues aunque con más apertura de la cuenta al final pero han conseguido el ascenso y creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarlo por el año que han hecho y porque además han demostrado que estaba el equipo hecho para ser campeón y al final lo han conseguido. Así que le mandamos la enhorabuena y la más sincera felicitación personal y creo que desde el club también. Ahora, pues la verdad es que en un playoff puede pasar cualquier cosa. Hay gente, muchos entrenadores que prefieren jugar el segundo partido en casa pero yo creo que en los últimos años, en cualquier eliminatoria que se pueda ver en el mundo del fútbol, yo creo que eso ya ha cambiado un poco. No lo sé, nosotros vamos a ir a Jerez a disputar el partido y conseguir los tres puntos y si no los conseguimos pues quedaremos cuartos y si los conseguimos pues quedaremos terceros y a lo mejor segundos, ¿no? Pero bueno, la sensación que tenemos ahora mismo es la de hemos hecho muchas cosas bien, nos queda un partido en un estadio en el que es algo muy especial jugar y luego pues ya veremos qué es lo que ocurre. No tenemos ahora mismo nada claro ni tampoco ninguna preferencia porque yo creo que da igual, va a ser igual de complicado el que nos toque y va a ser igual de complicado jugamos primero dentro que fuera, ¿no? Bueno, ya veremos lo que pasa la semana que viene. Nosotros vamos a preparar esta semana como lo estamos haciendo siempre, recuperar a la gente que hoy pues también se nos han caído algunos en el último momento por lesión. Hemos tenido que hacer algunos cambios por eso. Había algunos con tarjeta y tenemos que protegerlos pensando fundamentalmente en el playoff y creo que en estas condiciones pues la verdad es que no estamos mucho para pensar que es lo que nos interesa ni mucho menos. Bueno, tenemos que ir a disputar el partido, competirlo porque es nuestra obligación y porque además creo que es lo que tenemos que hacer porque así seguramente podremos llegar mejor al playoff. Lo que sí está claro es que es una jornada en la que lo que se va a decidir ya es si vas a jugar primero en casa o segundo en la primera eliminatoria y bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, yo creo que el Jerez Deportivo ahora mismo y el Ceuta han sido los equipos que mejor he visto en la segunda vuelta a pesar de que nosotros en los números podemos estar prácticamente a la paz, pero la sensación es esa. Entonces, bueno, pues sabiendo todo eso iremos a disputar el partido, a competirlo y luego ya veremos lo que pasa. Cambio en la alineación inicial, Manos Moya que no estaba previsto por los manos, no lo habían dado en el once, al final ha salido en el once, la tarjeta de Miguel Sánchez, la quinta amarilla, todo eso estaba bien hilvanado y bien estudiado. El que Manos Moya saliese de inicio, pues ha ocurrido el calentamiento. Rafa Manos Alba tiene una molestia en la pierna y está claro que no vamos a forzarlo absolutamente nada, eso sí que no tiene sentido. Entonces, bueno, pues es verdad que la defensa hoy estaba especialmente tocada en el centro de la defensa, por la sanción de Iván Vela y esta última molestia que tenía Rafa Manos Alba, que no les va a impedir estar la semana que viene, no creo que sea especialmente grave, pero hoy no podíamos forzarlo. Y creo que los dos han hecho un gran partido. Manu Moya y Kaká llevan mucho tiempo sin jugar y además con lesiones especialmente jodidas por medio, las dos rodillas y lo de Manu Moya pues ya sabemos lo que ha ocurrido durante todo el año. Bueno, entonces creo que independientemente de que su participación hoy obedecía a que los dos centrales titulares que están jugando ahora pues no podían estar, pero creo que han hecho un buen partido y que se merecían esto. Y además se merecían hacer un buen partido y que ganásemos. Entonces, bueno, pues está claro que no podíamos forzar a Rafa, por eso salió Manos. Y luego el resto, pues bueno, pensábamos que era lo mejor para disputar el partido hoy. No hemos reservado a nadie, simplemente, pues bueno, Javi Dela pues está claro que tampoco lo íbamos a forzar. Y Miguel que estaba percibido de sanción, tampoco teníamos previsto que la hiciese en el partido pensando un poco lo que nos podíamos jugar en Jerez. Pero bueno, lo que estaba claro es que en el momento que se lo han enseñado pues tenemos que cambiarlo, ¿no? Porque ahí ya sí que no podríamos tenerlo más tiempo en el campo, eso sí sería ya arriesgado, ¿no? Pero no estaba especialmente buscar, sinceramente, ¿no? Porque queríamos que podíamos necesitarlo para Jerez, viendo cómo está el equipo. Y bueno, pues ahora mismo lo que tenemos por delante es eso y lo que tenemos que competir. El partido ha salido así. Y hemos pensado en algunos jugadores, Javi Dela, Rafa Manosalva, pensando un poco en que lo que nos queda por delante tienen que estar en el equipo y no íbamos a arriesgar nada con ellos. Dos preguntas. Una, León, para mí al menos el mejor jugador del partido, porque ha dado otras goles. No sé qué espíritu lo ha invadido hoy, pero es que todos los centros que ponía encontraba rematado a algún compañero. Y luego preguntarte por algo que hacía mucho que no veíamos, el riego del campo en el descanso. Creo que tus súplicas se han sido escuchadas, al menos en parte, ¿no? Bueno, León ha estado fantástico. Ya la segunda parte en Puente Jerez fue clave para que pudiésemos remontar el partido. Y hoy ha estado muy bien, ha estado muy regular, hasta el final, haciendo lo que tiene que hacer. Que es lo que le pedimos a un extremo como él, que llegue allí, que su uno contra uno lo siga practicando, que lo intente pase lo que pase. Y luego, pues sabemos que es un hombre que como tenga un poco el día y tenga esa chispita que tiene, pues es capaz de sacar centros que hoy nos han dado, nos han dado, han sido muy importantes para la victoria. Ha atravesado también una lesión muy jodida durante muchas semanas. Desde Conil, pues, ha estado participando con más asiduidad, que era lo importante, y creo que va a llegar bastante bien a este tramo final. Hoy ha estado muy bien y nos ha ayudado muchísimo a conseguir la victoria, ¿no? Y el riego, pues bueno, pues sí, yo creo que era una cosa que teníamos ahí pendiente, porque depende cómo esté el día, cómo esté el partido, cómo esté el césped, hay momentos en los que se necesita regalo. Hoy, por ejemplo, pues antes del partido no hemos tenido que regalar el campo, porque se está regando toda la noche, atendiendo los cuidados que necesito ahora mismo, y en el descanso pues ya había que regarlo. Entonces hoy, bueno, creo que eso son cosas que tenemos que controlar, y por suerte, pues ahora mismo las podemos controlar. ¿Estaban en mejores condiciones o también estaba para que habría? Yo creo, no, hoy el césped estaba bastante, desde estas dos últimas semanas el campo ha mejorado bastante. Yo creo que ahora incluso esta semana, pues le van a hacer algunos tratamientos especiales, porque todavía está muy irregular, tiene muchas zonas que desde fuera no se ven, porque siguen, no tienen césped. Entonces, yo creo que esta semana los vamos a cuidar especialmente pensando en eso, y hombre, aparte de que está claro que aquí es una, lo digo siempre, lo que podamos controlar que esté en nuestra mano hay que tenerlo, y el campo pues nos ayuda muchísimo. Y ahora pues, creo que en ese sentido el campo ha mejorado, y especialmente pues que, bueno, pues que nos podamos decidir nosotros un poco qué es lo que necesitamos para que el campo esté bien. Pues el Bollón me ha parecido, a ver, no me ha sorprendido porque ellos tenían que venir aquí a por el, a por lo que necesitan, yo creo que ya matemáticamente están salvados también, pero bueno, no podían esperar, no podían esperar a que pasase otro resultado, ¿no?, aunque lo tenían en la mano. Es un equipo que tiene muchísimo talento, que hoy venía con algunas bajas que son, que yo creo que eran especialmente sensibles, pero creo que se han encontrado con un rival enfrente que tenía claro que tenía que ganar, ¿no? Cuando sus hombres, especialmente de centro y la parte de arriba, son capaces de estar bien en el campo, pues le pueden hacer daño a cualquiera, ¿no? Pero creo que a medida que he ido viendo los partidos y viendo cómo estábamos nosotros, bueno, pues igual, igual la segunda parte al final voy a bajar un poquito los brazos porque veían que resultara difícil de, difícil de remontar y también tenemos que tener en cuenta que un equipo que llevó una segunda vuelta bastante, bastante mala y yo creo que mentalmente, pues eso los tiene que estar afectando muchísimo, ¿no? Entonces entiendo que no es fácil competir en esa situación, pero bueno, pues aquí han intentado, bueno, de hecho pues no han hecho algo muy pronto, pero yo creo que hoy el partido ha ido por estos derroteros más por mérito nuestro que de mérito del Bollullo. Queda una jornada para cerrar en la Liga 23-24 con algunas cosas aún en juego. La última jornada determinará la posición para los play-offs de ascenso del Ciudad Lucenas Club Deportivo Pozo Blanco, Jerez Deportivo Fútbol Club y el Ceuta B, si al final es el equipo caballa, el que consigue la quinta plaza en detrimento del Saler con Metis Puente Genil. En la parte baja de la tabla clasificatoria descendidos ya matemáticamente a División de Honor, el Ayamonte Club Fútbol y el Cabecense. Queda una plaza libre que se la van a jugar el próximo fin de semana, el Conil con 34 puntos y el Sevilla C actualmente en descenso antepenúltimo con 32. Nuestras felicitaciones al Atlético Espeleño de Juan Carlos Quero, que con mucho sufrimiento conseguía matemáticamente la permanencia tras empatar a tres en el nuevo Arcángel frente al Córdoba B. Y ya tenemos un equipo descendido de la Segunda Federación al Grupo Décimo. De la tercera después de tres años en la Segunda Federación ayer descendía el San Roque de Lepe. Vamos ahora con los resultados y clasificación de este primer fin de semana deportivo del mes 5. En Segunda Federación el Córdoba Club Fútbol tiene una pobre imagen en el nuevo Los Cármenes. Perdía por tres goles a cero frente al Recreativo Granada, que con la victoria del Castellón se tendrá que conformar con pelear por el ascenso en los play-offs. El equipo de Castalia ascendía en el día de ayer a Segunda División. 33 goles se anotaron en la penúltima jornada en el Grupo Décimo de la Tercera Federación. Ciudad Ceuta B1, Ciudad Lucena 1, Utrera 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Cabecense 1, Ayamonte 1. Club Deportivo Pozo Blanco 4, Miguel Sánchez, Abrán, Hugo y Molina. Boyullo 1, Kiki. Agrupación Deportiva Cartaya 3, Coria Club Fútbol 2, Córdoba B3, Atlético Espeleño 3, Sáler Puente Genil 2, Sevilla Fútbol Club 1, Jerez Club Deportivo 2, Jeren Acero y Conil 1, La Palma 2. Campeón y ascendido el Jerez Club Deportivo ahora con 66 puntos. Segundo, Ciudad Lucena 63, tercero el Club Deportivo Pozo Blanco 62, cuarto el Jerez Deportivo Fútbol Club. Último rival en Liga del Club Deportivo Pozo Blanco, domingo a las 12 en Chapín. Quinto, el Ceuta B con 56 puntos. Sexto es el Sáler con Metis Puente Genil con 53, 46, Utrera y Jeren Acero. 45, la Agrupación Deportiva Cartaya 38, La Palma 37, Córdoba B y Boyullo 36, Coria Club Fútbol y Atlético Espeleño. 34 con él y ahora en descenso, Sevilla C 32, Ayamonte 29, Cabecense, Faroillo Rojo 28. La tabla de goladores del Club Deportivo Pozo Blanco la encabeza, Abran con 15 tantos. Sigue Miguel Sánchez con 6, 5 goles han anotado Tara y Fran Gómez, 4 Molina, 3 León, dos de ellos de penalti, Valentín e Iván Vela, 2 Hugo y un gol Kaka y Richard. Copa Diputación, segunda Andaluza Cordobesa, semifinales partidos de ida, Peñalos Leones 0, Palomera del Naranjo 0 y Montemayor 2, Alcazar 0. En la tercera Andaluza Senior, Guadiato Pedroche, también Copa Diputación, última jornada de la fase regular, Pedroche 2, Agrupación Deportiva El Viso 2 y Club Deportivo La Descarga 5, con dos goles de Jesús Yergo, David Castro, Miguel Chávez y Porrita, 2 Torres 0. El Club Deportivo La Descarga ha quedado campeón de esta fase de grupos con 15 puntos, segundo El Viso con 10, 8, 2 Torres, Pedroche ha cerrado la tabla con 1 punto. En cadete femenino, también Copa Diputación, última jornada Salvador Allende B, 3, Pozalbense femenino 7 y Córdoba Club Fútbol 2, Salvador Allende 0. Córdoba ha quedado primero en esta fase de grupos con 12 puntos, 9, Salvador Allende 4, la Asociación de Futbolistas de Córdoba y el Pozalbense femenino penúltimo, ha quedado último sin puntuar el Salvador Allende B. Y en baloncesto, tras los partidos de desempate de la serie, ya están conformadas las semifinales por el título. El domingo a la una, Cabran Cinaresco y a las once y media, Manistas de Córdoba, DS Smith a Luisiana. Puede venir nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes, mañana volvemos a la misma hora con más información deportiva. Gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche.